¿Cuándo salimos los que no hemos dado la vuelta? Después todavía no, Ralf, aviso yo ahora Vale, vale Es más, yo esperaría en el box, por si acaso Se os calienta el motor estando ahí Un ratillo todavía A partir de este momento ya podréis salir y esperar a ese momento Pero van a tardar 3 minutos en dar la vuelta Como mínimo Esta podéis darla un poco ágil, ¿eh? No tenéis tirados por hora Es una formación normal No, no. Chiqui, ponte tú primero, que vas a salir más a piñón No, no, tranquilo Te puedes calificar aquí Sí, déjalos A los fincafí de la detrás No, no, ya no Reinstalé los ravers de la tarjeta y parece que se ha solucionado Te voy a tener la tontería, tío No, no, ya no y 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 suerte y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracian! ¡Suscríbete! 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 Incidentally sector 2, sector 2 is yellow Sector 2 is clear ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sector 1 Sector 2 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 Sector 2